Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal sagitario. Bueno, esperando que todos ustedes estén muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Bueno, ayudándoles, a guiarles, a darles el consejo a esas palabras que a veces son necesarias. ¿Verdad? O sea, bueno, contenta, dándoles siempre las gracias a Dios, primeramente por todo, por todo lo que Él nos da sin pedir nada a cambio. Ese Padre tan hermoso que tenemos. Espero que ustedes ya le hayan dado las gracias el día de hoy por la bendición de estar aquí, de estar vivos, de poder ver la luz del día. Así que, Sahi, nada, te quiero mucho. Muy contenta de compartir este ratico, como les dije. Vamos a ver, a sacar una cartita de tu relación. ¿Cómo está la energía en tu relación? Piensa en tu persona especial. Vamos a ver. Estamos usando el tarot de Metamustaro. ¿Ok? Vamos a ver. Déjeme a... Ok, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver, Sahi. La energía en este momento, en tu relación. ¿Qué me quieren contar a mí los guías, verdad? Para yo poder te guiar. Vamos a ver cómo están estas cosas en este momento. El Papa en luz. ¡Ay, Dios mío! Sagitario, no te podía salir una carta tan hermosa. ¿Sabe lo que es esto? Bueno, cuando las cosas se quieren hacer bien, cuando pensamos en lo que está bien hecho, en nuestras acciones, en lo que podemos soportar de una relación y está en luz. Entonces, aquí hay un despertar. Esto habla mucho de la moral, de tal vez escuchar consejos. Si no es dado por un amigo, un psicólogo, consejos que no han llegado directamente al alma, por medio de la conciencia. Sí, para muchos de ustedes. Esa es la energía que tienes tú en tu relación, que es una situación que se está buscando hacer las cosas bien, ¿verdad? Ser justo con nuestros comportamientos y lo que, ¿verdad? Lo que es justo, es justo. ¡Qué bueno! Una carta muy bonita. Habla de relaciones donde hayan, para muchos de ustedes, matrimonio y no le estamos actuando tal vez incorrectamente, injustamente. Y miramos lo que está bien y entendemos, empezamos a entender y a valorar la situación, a valorar nuestros comportamientos, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, ¿verdad? Y eso es bonito, ¿verdad? Porque eso es un despertar. La verdad te hará libre, te liberará. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver una carta bonita, positiva. Habla de relaciones, habla de lo bien hecho. Habla de relaciones súper importantes para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, para ti, Sagitario. Vamos a ver. Vamos a cortar en tres y vamos a ver para Sagitario lo que viene. Bueno, el pasado. Mira, aquí hubo un nuevo comienzo. Fue algo que se dio, que tú lo viste muy firme, ¿sí? En el pasado. El as de oro. Es algo que empezó bien, ¿verdad? Después, el as de espada. Las cosas empezaron a ser muy mentales. Mucho pensar, mucha frialdad. Mucha usando lógica, hablando de lo que está bien, de lo que no está mal, que lo que estamos hablando con el Papa. En el futuro, en esta relación la emperatriz, tú logras tu autoestima. Si en algún momento la perdiste, por tus buenas acciones, por tu buen pensar, por tus buenas intenciones y acciones, tú vas a lograr otra vez esta habilidad emocional y personal, donde te vas a sentir bien contigo mismo o contigo misma. Es cuando nos recuperamos, cuando logramos nuestro autoestima, cuando decimos, yo no voy a seguir comportándome así, porque eso no me hace mejor persona. Al contrario, ¿verdad? Me quita. Me quita de mis valores, mis enseñanzas, de mis padres, ¿verdad? Estar actuando de una manera. Y eso es lo que yo veo aquí. Veo muchas situaciones de justicia, de lo que está bien, lo que está mal. El consejo que te dan los guías. Aquí está el seis de oro. Es cuando vemos que, después de que creemos que tenemos todo arriba, vemos que se nos cae algo muy importante. ¿Verdad? Estamos mirando todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, pero vemos que lo más importante ya se perdió. Te están diciendo, despierta. Mira la realidad. Mira lo que es. Y aquí la otra cartita es el tres de bastos. Aquí yo veo que te abres a nuevos horizontes, nuevas oportunidades. ¿Sí? Tú sabrás. Puede ser con alguien de tu pasado. Tú sabrás lo que estás viviendo. Hay una nueva oportunidad. Te abre a nuevas cosas, Sagitario. Y el resultado es el seis de bastos. Sagitario. Tú logras. Logras tranquilidad. Tú logras lo que tú andas buscando. ¿Ok? Que te respeten. Que te valoren. ¿Por qué? Porque has actuado igual. Has actuado con valores. Has actuado bien. ¿Ok? Y si no lo has hecho, vas a empezar. Eso es algo que está en tu energía ahora. ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ok? Un despertar aquí. Para ti y tu personita especial. Van a hacer lo que está bien. Lo que es justo. Y eso te va a dar una tranquilidad. Una paz. Un crecimiento espiritual y personal. Logras. ¿Ok? Lo que sea, logras. Logras estar bien contigo mismo. Contigo misma y en la relación. Y para terminar, el mago. Un nuevo comienzo. Una situación que simplemente llega a ti por magia. Porque sí. Porque era para ti. El mago también trae consigo inicios. Nuevos comienzos. Nuevas oportunidades. Con tu persona especial o con alguien nuevo. Pero te vas a dar esa oportunidad. Te abres con el tres de bastos. A nuevas. Al horizonte. Algo nuevo. Qué bueno. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Estoy emocionada. Porque todos los signos han salido súper bonitos. Vamos a ver. Sagitario. Un consejo para ti. ¿Qué te dicen tus guías? Vamos a ver. Déjate llevar y crecer. Y como ya hemos visto de la conciencia. De tu sentir. Aquí hay un crecimiento para ti. Una enseñanza. ¿A qué sabe? Ahí está muy claro. Mira. Sácalo en pantallas. Bueno. Qué bueno. Muy bonita tu carta. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo de vidas. Vidas. Almas. Perdón. Almas eternas. ¿Ok? Almas eternas. Lo voy a enseñar porque no creo que lo he enseñado hoy. Para que los vean si lo quieren comprar. Oráculo. Almas eternas. Yo creo que lo he usado ya anteriormente. Para hacer videos y para compartirlo con ustedes. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. A ver. A ver. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Sagitario. Que hay una invertida. Que no la voy ni a mirar. Porque no es para ti. Se quedó así. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A ver. Qué le dicen los guías a Sagitario. Aquí dice. Di lo que sientes. Exprésate. ¿Ok? La verdad te libera. Abre tu corazón. ¿Por qué te comparas con otros? ¿Por qué tú te comparas con otros? Sé única. Sé única. Lo que tú alcanzas, alcánzalo por ti. No por otros. ¿Verdad? La luz que tú tienes. El brillo que tú tienes. Tiene que ser porque tú te lo hayas ganado. No te compares tanto con otros. No lo lleve en cuenta tanto el otro. Tú eres una persona tú. Y tú eres hermoso y hermosa de la manera que tú eres, Sagitario. ¿Ok? Así es que, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. ¿Qué más? Un día importante para ti en este mes. No importa cuando tú llegues. Yo veo que aquí vienen situaciones de avances. Pero te están aconsejando mucho de hacer lo que está bien. ¿Ok? Vamos a ver un numerito muy importante para ti, Sagi. De este mes. No importa cuando llegue el 31. Junio es de 30. Así que vamos a sacar otro. Puede ser el 31 del mes próximo. Puede ser 4. Pero hoy estamos a 4. Ojalá que muchas cosas bonitas te pasen hoy. El 6. Hay un día muy importante ahí para ti. Sagitario, te quiero mucho. Dios me los bendiga. Que la paz, la felicidad, la salud y la tranquilidad nunca les abandone. Que Dios los bendiga. Que sean siempre muy felices. Los quiero mucho. Pasen un domingo hermoso, familiar y nada. A divertirse mucho. ¿Ok? Y a estar tranquilos. Te vienen cosas bonitas. Vienen soluciones para ti. Tú logras. Esa fortaleza personal. Espiritual y emocional. ¿Ok? Que te va a permitir abrirte a nuevas cosas también. Un beso. Te quiero mucho. Hasta la próxima.